Me confirman que ahí viene la bestia, Omar Moreno, en 50K. El tiempo ya pasa de las 7 horas. Viene, básicamente, él es el que viene atrás del mosco. ¡Vamos, Omar! ¡Cierra! Es la bestia, Omar Moreno. ¡Vamos! ¡El dolor es temporal! ¡La gloria es para siempre! Estás a 100 metros. Estás a punto de lograr la hazaña. 7 horas y pico. 50K. Se dice fácil, pero hacer las... 52. 52, me confirma, en el GPS. Pues, básicamente, el único que ha pasado después del mosco, Héctor Romero, es la bestia. ¡Vamos, bestia! ¡Dame lo mejor de ti! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Jálate, jálate! ¡Vamos, vamos! ¡Cierra, cierra! Vamos a ver pantalla. La llegada oficial de Omar Moreno, mejor conocido como la bestia. 7 horas y pico, en 50 kilómetros, pero me confirmó, en el video, 52, le marcó el GPS. Ahí está. Salieron a las 7 de la mañana, y ahorita son las 2.32, hora local, hora pacífico. Ahí está. ¡Felicidades, Omar Moreno! ¡La bestia!